porque han decomisado varios litros de alcohol de los hinchas de boca y de los hinchas de central es la información que llega desde el Ministerio de Seguridad Ahí tenés para poner un bar, un bar de bebida Ahí saqué, más de un bar 30 micros de boca y 28 micros de central fueron revisados y se logró retener toda esa bebida alcohólica que ustedes ven en imágenes Una barbaridad, todavía no hay números exactos pero bueno, se decomisó todo ese alcohol en buena hora para que obviamente no se haya ingerido y lleguen en lamentables condiciones al Estadio Malvinas Argentinas y como ya sabemos, provocando algún tipo de incidentes Así que estas son las imágenes y la primera información que llega del amplio operativo que se ha realizado en la provincia 30 micros de boca en el arco de saguadero 28 de central y todo este alcohol que se logró decomisar para tratar de frenar a aquellos que pueden llegar en estado de ebriedad al partido